Y sigue la cumbia y la siguiente se llama Mil Horas Y seguir esperándote con la sonora ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche vacía sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré ¡Viva la vida! 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 La vida que cae golpea en mi cristal Cada momento sufro tu recuerdo No entiendo como yo te dejé partir Vivo soñando que vuelvas a mi lado ¡Viva la vida! 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 Con perra ¡Ey, ey, ey, ey! Yo me llego, te miro, te me dijiste loco Te estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado hasta esta tierra Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? ¿De cómo que me levantaron? ¿Dónde estás tan fría como la nieve alrededor? ¿Dónde estás tan blanca que ya no sé qué hacer? Una noche te pereba, una noche dos horas Mil horas, como un perro ¡Ey, ey, ey! Cuando llegaste, cuando miraste me dijiste loco Te estás mojado, ya no te quiero ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Y seguí yo esperándote A ritmo de cumbia Con la internacional Soy yo ¡Hola, vida, vida! ¡Pasa a morear! ¡Milorio! ¡Sí! ¡Milorio, vida! ¡Milorio! Como un perro Cuando llegaste, me miraste, me dices loco Estás mojado, ya no te quiero Tienes hijos moviando con estrellas Con estrellas rojas que todos se lo imaginan Si me preguntan cómo me conocía el mundo Es como un bebé de pantalón O de la planta fría como nadie de mi alrededor O de tanta planta que ya no sé qué hacer Mi madre te cereba o la lluvia dos horas Mi lora, como un perro Cuando llegaste, me miraste, me dices loco Estás mojado, ya no te quiero Me quedo mil horas Vuelve para usted en la voz de Carmen La siguiente se baila y se llama La siguiente se baila y se llama